¿Qué es la dinámica comercial de cada municipio? Si bien es cierto que hay unos factores que son transversales y nos afectan a todos, pero también es cierto que cada uno genera su propia economía. Yo le hablo del Piedemonte Araucano, le puedo hablar por los municipios de Piedemonte. Es, los municipios de Piedemonte no viven de la contratación ni viven de la política. Tiene una dinámica comercial totalmente diferente a la que vive Arauca. Nosotros son pequeñas unidades productivas que generan su propia economía y que eso ha permitido tener una estabilidad en medio de los bajonazos que se vienen presentando. Claro que hemos sentido la recesión. Al principio de año hubo tres meses que se bajó un 25%. Pero esto tiene que ver también con las oportunidades que nosotros le demos al sector que adquiere bienes y servicios. Si nosotros tenemos un campo fortalecido, si tenemos una dinámica comercial, hay poder adquisitivo. Nosotros podemos tener empresas, almacenes, de todo, pero si no tenemos quien nos compre. Y esto tiene que ver es con eso. Debemos trabajar y debemos fortalecer ese sector primario. Que son los que nos compran y nos generan la dinámica comercial a nosotros. Aquí dentro de las cosas que nos duelen, alguien lo mencionaba en una intervención anterior, habló del conflicto armado. Claro, el conflicto armado no lo podemos desconocer. Y está adversal a todos nosotros. El conflicto armado genera miedo, zozobra y desconfianza en inversionistas. Hasta nosotros mismos nos da miedo invertir. Porque si mostramos lo que algunos tienen o tenemos, entonces van a ser fácil presa de una extorsión. Pero a veces nosotros mismos nos encargamos de eso. Porque le damos más fuerza a un comunicado de cualquier grupo, que sea, a las cosas malas, y no estamos resaltando lo que verdaderamente somos nosotros. Si sucede algún hecho malo o alguien hace una amenaza, suena por todos lados. Miedo y terror para todos. Pero no hablamos de cosas tan importantes como lo que se han dicho hoy. La lucha que hace cada uno de los empresarios por sacar su empresa y por generar empleo y por darle riqueza y bienestar a la gente de este departamento. Yo vengo hace rato diciéndoles que debemos hablar bien de Arauca. Hablar bien de las personas. Hablar bien de las personas que nos representan en política, empresarialmente. Hablar bien de la misma prensa. Nosotros tenemos que hablar bien de Arauca. Debemos creer en lo que nosotros tenemos. Hay una campaña que iniciamos y ha sido, les voy a decir, demasiado raquítica porque no le hemos dado la fuerza necesaria. Que se llama 100% Araucano. Nosotros tenemos que creer en lo que tenemos. En lo que producimos. Eso es lo verdaderamente importante. El sector agropecuario es fundamental. Señores diputados, alcaldes, que lo fortalezcamos. La ganadería. Todo lo que nosotros hacemos y tenemos. Eso es lo que genera la dinámica comercial en este departamento. El petróleo sí nos genera algunos rubros. Pero nosotros no podemos centrarnos en eso. Bienvenido el petróleo, bienvenido a las regalías, bienvenido a todos. Y eso a veces hace que la misma población se duerma pensando en que le den un empleo de tres meses. Y abandone lo que verdaderamente viene haciendo y que ha sido su vocación por años. El petróleo sí nos genera el petróleo, bienvenido a las regalías, bienvenido a las regalías, bienvenidas 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 a las regalías, bien Gracias.